La Hora de la Vida la tierra, esa penca se va a dejar secar para poderse quemar y con eso volver a calentarlo. Bueno, calenté el horno. Después esto va a quedarnos tirado. Que habíamos dicho que iba a ser como aquí está la flor, ahí está ya lo que va a ser. Huele muy bien. No todos tienen la oportunidad de llegar hasta acá, ¿estás de acuerdo? Pero es todo un proceso tradicional, entonces... Yo lo que quiero es probarlo. ¿Pero qué tengo que hacer? ¿Me pongo el agua? Lo que tienes que hacer es que yo creo que te abro las manos. Lavadas. ¿Aquí qué es? Esto se llama riñonada. Así como te lo di así, así como te lo di así. Le pones su salsa, adelante, aprovecho. Es una maravilla esta barbacua. Pues ya se me hizo. El sabor es increíble. Pero lo más increíble es que esta familia ha sabido conservar la tradición y da la forma más deliciosa. No. 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 Gracias por ver el video